Este, IvanGamer25 decía, bueno le dijo a tu Bakugan, es que la versión estadounidense se abren en modo juguete en el anime, pero la versión japonesa se abren como en modo Baku Esfera y diferente, la de Armor Alliance. ¡Suscríbete al canal! Les interesa traducir la serie. El canal como tal, vale, es algo súper raro en Social Blade, y es que para Social Blade, Bakugan solamente tiene 122 suscriptores. Vamos a ver cómo está el canal de Bakugan Battle Planet. ¿Qué? O sea, es súper raro, es súper raro, no sé por qué, de hecho, mocos... IvánGamer25 dice, el episodio 1 en español latino, no sé si notaron que el grito de Nilius parece que está ahogándose. Yo que ellos dejo los gritos de la versión estadounidense. ¿Qué les parece? Me lo vi en inglés, así que lo sabría decirte. Yo lo vi en inglés, sí me acuerdo. No sé. Y yo no lo vi. Es que... Solo vi el capítulo 1... Ah, no, sí, sí lo vi, lo vi en inglés. No sé, yo últimamente he generado cierto problema con que este tipo de personajes, digamos, que son así como monstruos o cosas así, tengan gritos hechos por humanos, ¿sí me entiendes? O sea, en plan que, digamos, es un oso, digamos, un ejemplo, es un oso, pero el que hace el sonido del oso es algún man que estaba ahí en el estudio y le dijeron, Vengan y toque gruña, como un oso, y un man llegó y dijo, ¡braa! Pero, ¿cómo? Ese movimiento lo mostraste, niña. ¡Sopla de sombras ahora!